La verdad que creo que ha sido una fiesta electoral, una fiesta democrática, todos los puestos de votación que recorrimos, inclusive en los escrutinios, paz, tranquilidad, hay una altísima participación, creo yo, comparado con muchos de los países de Centroamérica o de América Latina, la participación es muy alta para no ser un voto obligatorio. Creo que se vienen cumpliendo los pronósticos de las encuestas, adicionalmente a los análisis que podía haber un voto escondido o un voto castigo, como lo llaman algunos analistas, que es lo que estamos viendo en este momento. Falta todavía, vamos casi en el 20% de las mesas escrutadas, creo que todavía no se puede hablar de una tendencia, pero por lo menos se están cumpliendo los pronósticos de las encuestas de ser una contienda electoral muy, muy, muy cerca entre los candidatos, aunque hay algunos que ya llevan, como el candidato Varela, una diferencia importante. En este sentido, conocer los resultados de manera temprana, es decir, hace dos horas y veinte minutos cerraron los centros de votación, ¿qué significa eso en materia de calidad del proceso electoral y de transparencia? Muy importante, muy importante. En Colombia creo que hemos avanzado mucho en este sentido, yo creo que, yo supe que era presidente de Colombia en el año 98 a la hora y media, la tendencia ya se mantenía, aquí cambia mucho la tendencia. Pero segundo, esto es lo que demuestra, que es lo que me di cuenta los días anteriores a la campaña, el reconocimiento que le dan al tribunal como institución, es decir, es la primera o la segunda institución, como he dicho yo, más reconocida en Panamá. Esa transparencia que ha transmitido el tribunal electoral es lo que dio también paz en este proceso. Los panameños creen en su tribunal electoral y esto es muy importante. Yo creo que esa es la institución más importante y la que para inclusive campañas que se puedan definir por votos o por voto finish, el tribunal electoral panameño tiene ese respeto a la ciudadanía, creen en el tribunal, ha demostrado que es un tribunal que se moderniza, que está buscando siempre mejoramiento. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, el voto electrónico, muy interesante el proceso que se está viviendo y esa paz y esa tranquilidad en buena parte también la ha generado el tribunal.